¿Qué pasa Borbemaníacos? Soy Borbek y aquí os traigo un one shot de Beyond Instinct, otro juego que tenía en mi backlog desde hace un par de meses y es otro juego que los desarrolladores, o en este caso el desarrollador, porque creo que es un proyecto también de un solo hombre, bueno me envió la clave para que, pues para esto, básicamente para que le hiciera un vídeo, para que lo probara y estas cosas, y bueno, he jugado el tutorial, es un roguelike shooter en primera persona, me he recordado un poquito a Killing Floor guardando las distancias, porque Killing Floor no lleva el mismo rollo de seguir de una misión a la siguiente, al menos el 1, el Killing Floor 2 apenas lo he tocado, pero bueno, vamos a darle un tiento, en este juego puedes deslizarte por el suelo, si puedes agachar mientras vas corriendo y eso te hace vulnerable, se me olvidará durante todo el vídeo hacerlo y moriré infinitas veces por ello, pero parece una táctica importante, porque además puedes atravesar enemigos cuando lo haces, vamos a empezar, está en Early Access como podéis ver aquí abajo, esta es la versión 0.4.5, recientemente actualizada, y hay tres modos de juego que todavía no están, una de oleadas en una arena, una de tener armas infinitas y una de, ni idea, un juego de Tower Defense, en el que construyes defensas para enfrentarte a los enemigos, que puede ser interesante, y bueno, pues ninguno de estos tres están todavía, hay un modo para probar armas y demás, y el modo Beyond Instinct, he jugado el tutorial ya, como digo, no sé si lo he dicho, pero he jugado el tutorial, el tutorial te va guiando por las alas y al final tienes una arena en la que te enfrentas a 50 bichos, y ya está, son en plan hologramas y eso, vamos a jugar una nueva run, y vamos a ver, solo tengo desbloqueado el soldado, pero hay más que vas desbloqueando según vas jugando, y no tiene absolutamente nada, bueno, empieza con un escudo de emergencia de 20 puntos y una pistola, y este es el aspecto que tiene el chaval, vale, si queréis jugar, si lo pilláis, si queréis jugar la misma semilla, la tenéis ahí arriba a la izquierda, 3.555, que no sé si lo puedes elegir, y bueno, pues aquí se ve un poco el rollete que lleva el juego, te vienen oleadas, tienes que moverte mucho, así que el vídeo se va a comprimir como la mierda, cuando empiezas, tienes un perk gratis, o algo gratis, puede ser un arma, es un arma, el rifle de asalto 2, que empieza con 30 balas en el cargador y 40 balas extra, esto lo podemos usar para detonar, así que, que mejor forma de empezar, supongo, muy razonable, vale, que tenemos aquí 50 créditos, hay un segundo que, justo me pica el ojo, no vas a empezar, me ha metido una pestaña, ya está, vaya por Dios, ah, esas torretas son hostiles, podemos ocultarnos de ellas, esto parece mala cosa también, esto va a girar hacia mí, ¿verdad? bueno, eso no soluciona, pero creo que con esto empezamos ya, las hostias, oh, detrás, a ver, una cuchillada, creo que viene otro por aquí, efectivamente, vale, pues, me estoy quedando sin munición, quiero enseñaros lo de, ah, mira, tenemos, partes del arma, y creo que eso es todo, ah, no, vale, tenemos, tenemos cuatro oleadas, pues sí, definitivamente tiene, tiene un poco más de, 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 de lo que esperaba, vale, tengo también la pipa, vamos a ver qué te se nos da, tiene munición infinita, con estos enemigos mierdosos, igual prefiero, usarla, sobre todo cuando, la mitad de ellos explotan, otro detrás, vale, joder, hay uno ahí detrás, eso, o el sonido, es un poco loco, sonido 3D, o simplemente son sonidos, que tiene el juego, vale, a ver, estos son durillos, me está costando mucho, hablar en la situación actual, no, bueno, se ha matado solo, ¿qué quedas tú? Ah no, eso es que empieza la siguiente oleada, que todavía no había acabado con esta, vale, bueno, aquí vemos, cómo es esto de, esquivar, a los enemigos, corriendo, pero tienes que correr, si no corres, no funciona, toma, tenemos algunas cositas en el escenario, que podemos usar para, limpiar, bastante útil, y parece que hay headshots, importante también, oye, espera, esto se puede romper, que a veces tienen cositas dentro, créditos, parecía en este caso, ah, bueno, tenemos iron sights también, no sé si son particularmente útiles, con este arma, porque sé que, por ejemplo, los rifles de asalto, dependiendo de la mira que tengan, pues, algunos son bastante, bastante chulas, pero la base, por ejemplo, es bastante mugrosa, como veis, hay granadas ahí, no las puedo pillar, porque voy hasta arriba de ellas, pero con el botón central del ratón, las puedes tirar, vale, ya está, ah no, tenemos un boss, qué bien, dónde está, no es este, creo, ah, es ese, igual es el momento, igual es el momento, de usar el rifle, ahora que sí tengo munición, ahí va, si estoy chaval vivo todavía, vamos a tirar otra granada ahí, joder, esperaba que, matara al menos a dos, vale, estos ya deben ser los que quedan, porque, creo que no quedan, sí, quedan nueve bichos, bueno, los escenarios, obviamente, están generados al azar, es parte de su cosa, así que a veces, pues, puedes tener, salas muy complejas, complicadas, a veces, la verdad es que, parece que tener, salas abiertas, como esta, probablemente, sea lo mejor, muy bien, creo que me voy a dar tiempo, a recargar antes de, eso, pero bueno, ya está, no queda uno, dónde está, allí, vale, bueno, aquí que tenemos, oh, oh, tenemos que hacerlo, mientras, vale, no podemos, no podemos lootear, mientras, o sea, no podemos lootear ahora, tenemos que lootear, antes, durante la misión, porque, te quedas sin cosas, ya está, ya no hay loot boxes, vale, pues eso no lo sabía, por ejemplo, pero aparentemente, si esperas mucho a, a lootear, si esperas al final, a menos que, sepas dónde están las cosas, me ha gustado, cómo ha desaparecido, a menos que sepas dónde están las cosas, no dejan nada, porque, bueno, no lo pierdes, bueno, tenemos que ir hasta ahí, que es la, la salida de esta, aquí convenientemente detrás de esto, y bueno, habréis visto también durante el combate, he tenido esto, y, para que se vea, este es el deslizar, puedes, eh, apuntar, mientras te deslizas, así que podríamos hacer algo así, o yo que sé, movidas de esas, y por lo visto, es muy útil, pero bueno, ahora vamos a ver, porque ahora vamos a los barracones, y podemos mejorarnos, y tiene, aquí es donde, donde viene la gracia del juego, obviamente, porque la primera misión, pues ya habéis visto, por supuesto, hemos empezado con un, con un rifle de esos, aunque al final no lo he usado casi, bueno, lo he usado para el boss, imagino que útil, ha sido, vale, y luego aquí hay movidas, hay algunas cosas que se guardan, para toda la run, y otras que no, vamos a ver, creo que aquí lo que pasa, es que podemos, podemos probar, podemos probar las armas, se pone pietro, vale, podemos mejorarlas, o podemos comprarlas, entonces tenemos cinco tipos de armas, el rifle de asalto, la escopeta, el rifle de francotirador, el lanzagranadas, y el lanzamisiles, cada uno tiene sus, sus ventajas y desventajas, y, ah mira, pues al final tengo, tengo una escopeta, debería probarla, vamos a probar, mejorar, podemos mejorar el cuchillo, ¿cuánto tengo? tengo un 931 de estos, esto es la escopeta, ¿no? parece una mejora, un poco mugrosa, pero puedo mejorar las dos, si, o sea, estos son weapon parts, ah, pero es dos más más, no me ha quedado muy claro lo que ha pasado, como que next weapon, o sea, esto es lo que tengo, y lo mejora es, pero igual tenemos que llegar, igual hay que mejorarlo un número de veces, para que pase al nivel 3, eso tiene sentido, y, no me da para mejorar la pistola, más, bueno, y tenemos también, no sé cuántos puntos de perks, que podemos gastar aquí, creo, ah no, de esto tenemos cuatro, esto es de haber subido de nivel, vale, vamos a subir, la velocidad de recarga, vamos a subir un poco de todo, pero la velocidad de recarga, es lo que más me, gracias, no importa lo que mejores, siempre serás débil, vale, esto, bueno, me equis los puedes encontrar, por, por la misión, esto que es, munición, tengo, eh, 31 balas de, de rifle de asalto, podemos comprar, weapon parts también, pero son 10 por, es bastante mierdoso, vale, por 1000 puedo recuperar, mis cosas, pero aquí está, aquí tenemos los perks, eh, puedes llevar dos equipados, no he equipado ninguno, puedo hacer que los enemigos se desangren, una de cada 50 balas, bueno, ah, y esto, vale, son cosas distintas, eso es daño de fuego al red, vale, vale, son cosas distintas, los perks, se van acumulando, vale, los vas, eh, los vas guardando, ahora mismo tenemos Ignisaura, que hace que, eh, hay un 2% de, bueno, hay un 4%, porque por lo visto, ahí está, values stack up, eh, creo que los vas acumulando, básicamente, habremos conseguido el perk dos veces, o algo así, y hace que, ah, sí, lo pone ahí por dos, entonces tenemos un 4% de, de causar daño de fuego, a los enemigos alrededor, creo que es cuando nos pegan, y, el daño de fuego global que tenemos es, uno, que no parece mucho, esto se queda aquí, pero si os fijáis, este por ejemplo, sube el daño de sangrado en cada uno, voy a pillar este, uno de estos, creo que queremos ir acumulando, luego tenemos utilidades, vale, y esto es más interesante, todos, solo tenemos uno, este nos hace invisible durante 15 segundos, pero no puedes disparar, si disparas, se quita, y esto, vale, hace que, que sangren, básicamente, los enemigos, pero esto no es fuerza a sangrar, no es, no es porcentual, es sangran sí o sí, no me da para, para recuperar toda la munición, lo cual, me fastidia un poco, vamos a subir, la munición, de escopeta, y vamos a subir, vamos a ver, dónde está la munición de rifle, es esta de aquí, vamos a pillar, hasta que no podamos pillar más, vale, pues tenemos bastante munición, y ya está, podemos continuar, a llevar la escopeta, aquí está, esta no tiene iron sights, a pesar de que tiene una mira, esta, ah bueno, espera, no, no, pues, pues simplemente, tiene mira, tiene ahí un red dot, pero no se puede usar, me imagino que es por la puerta verde, eso nos lleva al piso menos nueve, está cerrado, y esto qué es, ah, es solo un barracón, solo para hacer bonico, muy bien, vale, pues vamos a hacernos otro piso, a ver qué tal, entiendo que hasta que no disparo, la primera vez, no, pues no pasa nada, vale, no empieza el combate, pero claro, hay torretas y cosas, que te disparan, vale, tenemos un par de salidas, hemos entrado en, en el cuarto de la limpieza, tenemos linterna, por cierto, como se aprecia, y en esta pantalla, parece que es, bastante útil, vale, no voy a ir por ahí, vamos a mirar por otro lado, a ver si podemos explorar un poquito, oh, oh, voy a ir por ahí, por qué no, me gusta, por esto hace poco le han, han hecho una actualización, que debe de, de haber mejorado bastante, la sensación que dan las armas, comparada con como era, anteriormente, uy va, mierda, no puedes saltar, es la pena, porque el juego, da muchas ganas de saltar, oiga, estoy cobrando bastante, ahí estamos, vale, me gusta la escopeta, empieza la siguiente oleada, vamos a ver, qué tenemos por aquí, qué es eso, una trampa, disparo, oye, ese ha salido directamente, en mi cara, vale, algunos enemigos te curan, me había aparecido antes, pero creo que, de los que, me estaba pegando ahora, ninguno había soltado, vaya, por Dios, o no, eso no ha explotado, a ver, estoy a punto de morir, me gustaría, o una curita, o, recordar como, te toma los medic kits, hay un botón, creo, recargar la escopeta, es, una agonía, es muy lento, no, vamos a usar un poco de rifle, y, creo que voy a quedarme moviéndome, creo, parece la forma más, razonable, de proceder, a ver, ha cargado, contra mí ese, oh, no puede ser, me iba ahí una hostia, hey, me he curado, milagrosamente, quiero decir, en general, parece, mejor, ir yo hacia los enemigos, que ir de espalda, sin, y comerme las hostias igualmente, hey, corren más que yo, oh, que demonios, no, vale, podría haber hecho, esto, y, soy inmune al daño, y fíjate, explotan igual, vale, es que hay algunos de ellos que disparan, y casi no se ve, corre, 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 vamos a ver, mmm, esos explosivos, no parece que me vayan a ayudarme mucho, creo que lo que pasa es que no tengo ningún medikit, creo que se usan automáticamente cuando lo recoges, que han hecho monstruos, pero después de esos monstruos hay un boss, igual es un mongrel otra vez, no, necesitas cierto espacio para correr, no puedes hacer la carga así, no puedes simplemente deslizarte, tienes que correr un poquillo primero, ahí viene, 79, ah, pues no, pues ya está, que juego más fácil, en ningún momento lo he pasado mal, mmm, había por aquí algo para recoger, y me decían que no podía no sé qué, ah, que no tengo, es verdad, falta unas llaves para eso, esto qué es, son granadas, que no he usado en todo el, en toda la, en todo esto tampoco, bueno, habría estado bien probablemente, vale, pues vámonos, no, uff, sobradísimos, no sé, como lo habéis visto vosotros, bueno, te curas al venir aquí, tenemos, hemos ganado un par de perks, no, de perks no, de, de, skills, dos puntos, más recarga, por favor, voy a subir un poco el daño, un poco más, sí, sí, pero siempre será una mierda, ya más, vale, vamos a ver, mejorar armas, puedo mejorarlas todas, esto sube un 1%, el daño, no me había fijado en ese detalle, y bueno, las podemos desmontar, para llevarnos cosas extra, no sé cuántos más pueden tener, pero, espero que la próxima sea, sea la, ya la siguiente escopeta, estaría bien, es que lento es, recargarla, queremos munición, esta vez que no se me olvide, y, bueno, mira, puedo, puedo recargar, tengo 3, mira, cuál es la tecla, porque podía haberlo usado, habría estado bien, ¿verdad? vamos a comprarnos otra de estas, esto sube el daño, si os fijáis, suben 4 puntos, el daño desangrado, entonces, no sé, ha pasado de 4, 4 más 4, se ha convertido en 7, no sé, no sé, pero bueno, tenemos más porcentaje de, de causarlo, vamos a mirar bien, aquí en, Controls, Combat, Utility Item, no es un Utility Item, ah, es la X, podemos hacer G también, botón clave, en todos los FPS modernos, ah, y se queda puesto además, qué maravilla, vale, vamos a bajar al piso menos 8, ah, y en estas te quedas, te quedas, te quedas clavado, vale, a ver, este es otro tipo de escenario, eso tenemos una salida esta vez, joder tío, salgo directamente a las torretas, no me jodas, ya están ahí los enemigos, no es este el que se está quejando, lo que no sé es por qué, las torretas, me dispararé a mí y no a los muchísimos enemigos que hay por aquí, vale, vamos a evitarlo todo, me he dejado un poco del micro para decir eso por algún motivo, oh, eso, ha pasado algo que no quería que pasara, coño, se quedaba otro ahí, estos pequeñitos, bueno, pequeñitos, bajos, son difíciles de verse un poco, vale, vamos a seguir moviéndonos, que no quiero, no quiero venir luego por aquí y encontrarme una torreta, voy a aprovechar ahora, buena esa, eso no sé si me ha hecho daño a alguna de esas explosiones, no sé si contaba como que me estaba deslizando o no, hay una trampa en el suelo y casi me la como, hay un nuevo tipo de enemigo por aquí, no, no, la trampa, no sé qué demonios estaba haciendo esa cosa, pero, ¿qué? como un ataque en salto, me cuesta, me cuesta ver a las arañas, estas cuando vienen, parecen, parecen un disparo o algo así, más que, más que un enemigo, voy a curarme con un medikit, no hace falta hacerlo como la misión anterior, al borde de la muerte, la cosa de esto es que realmente tampoco parece que, bueno, no sé, no sé cómo será el meta de este juego, pero la verdad es que si se nos da la sensación de que no puedes vale, eso es para salir o no, me he visto que me he agachado de repente, como un mongolo total, bueno, pues es porque estaba intentando deslizarme, pero justo al correr me he quedado atascado en el enemigo, entonces no tenía velocidad y no he podido deslizar, vale, a ver, una granadica ahí, creo que me han dado otra mejora de, de, uy, una nube, vamos a cambiar esto, hostia, el mongrel otra vez, creo que está ahí, porque se ha llevado una hostia, joder, tenía uno de estos en mi cara, voy a curarme otra vez, no por nada, no, no creo que me haga falta, pero ya sabéis, soy un poco previsor, estoy sin granadas, eso casi lo mata, uno más, ahí está, sería una desgracia morirme ahora, queda algo más por aquí, creo que no, y solo queda ese, de detrás, otra pantalla completada, nada de riesgo, en ningún momento, esto, esto que es, a ver, es energía, está normal y corriente, sobradísimo, sé que, mis, mi comentario no es, no es tan máximo esplendor, cuando juego a este tipo de juegos, bastante intensitos, al menos para mí, me cuesta mucho, decir algo, no sé, con mucho, con mucho fondo, cuando estoy huyendo de los enemigos, pero, bueno, puedo señalar, esa escalera, no lleva a ningún sitio, creo que aquí, el problema es que, el modelo de la puerta, está demasiado metido, para el techo, pero bueno, pues, no sé, bueno, ya veis el juego que es, ya veis el rollo que lleva, bastante, bastante más intenso, lo que esperaba, en el tutorial, era muy sencillo, de todos los enemigos, eran súper lentos, pero, bueno, va a estar bloqueando cosas, según va a ser jugando al juego, como veis ahí, hemos sacado, alguna cosilla, creo que subí a algún nivel más todavía, y tengo tres puntos más, más recarga, la recarga de la escopeta, es, es como, demasiado mierdosa, tenemos puntos para mejorar esto, vamos a ver, vamos a ver, Next Weapon, bueno, sube el tiempo de recarga, el ritmo de disparo, y el daño, un porcentaje grande, pero es más caro, así que hay que mejorarla cuatro veces, y luego puedes pasar a la siguiente, porque creo que no la puedes comprar directamente, ah, no, no, espera, ya está, sub level 3, ah, no, 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 o sí, no lo sé, claro, aquí es que solo puedes comprar lo que es la base, interesante, vale, nos da para mejorar el cuchillo, vale, y ahí es como pasaría el siguiente, vale, pues definitivamente, hay que hacer muchas mejoras para, para ir subiendo, esto será algo en el futuro, supongo, y bueno, pues compraríamos más cosas y demás, voy a dejarlo aquí, porque, creo que la idea de cómo funciona el juego, ya está, ya se ve, vale, eso, muy intensito, las armas dan mejor sensación que en otros juegos, que he jugado, así, recientemente, que parece que, al menos los enemigos, sí que tienen cierto, se van para atrás, vale, les pegas, y al menos los estuneas un momento, sobre todo con la escopeta, de hecho, la mayoría de los enemigos con la escopeta, los boleas de un disparo, no, no parecen muy esponjas los enemigos, al menos al principio, es agradable, el juego, pues bueno, lo que es la experiencia, pues obviamente está limitada, a si te gusta, correr por una arena aleatoria, matando enemigos por oleadas, o no, supongo, si, si, buscas una experiencia más normal, de shooter, más lineal, o más, bueno, pues más historia, o lo que sea, pues obviamente esto no, pero por ejemplo, el mero hecho de que, las armas se sientan mejor, que en el, strafe, por ejemplo, strafe, sí, strafe, están strafe, y strafe, vale, strife, y strafe, strafe, es el, el juego aquel que subía hace, pues ya, igual hace ya año y pico, o dos años, que era un shooter, era básicamente esto, y, era un juego al que le tenía muchas ganas, tenía un rollo así, un poco retro, y, una vez me puse a jugarlo, y sentí como, como, como era la sensación de disparar las armas del juego, se me cayeron las pelotas al suelo, fue, fue como una gran desilusión, porque, no sé, hizo, me costaba mucho disfrutar del juego, aunque me gustaba en esencia, vale, me gustaba, visualmente, me gustaba, el tipo de escenarios y demás que hacía y demás, pero disparar en ese juego, me pareció, bastante flojo, en este sin embargo, pues cuando descargas un, un tiro de escopeta ahí, parece que, que tiene cierta, cierta, bueno, resistencia al enemigo, vale, que le están dando las balas, que no es, no es, ah, le baja un número, ya está, eso es todo lo que pasa, le baja un número y pone unas partículas de sangre y punto, eh, tanto el, en, no sé, hay juegos que tienen mejores sensaciones de las armas que otros, vale, no, si habéis jugado a FPS, espero que sepáis a qué me refiero, y lo que sí, los escenarios, parecen un poco flojos, muy planos, es, no sé, pues eso, parece que en general, te estás moviendo en un rosco, que, eh, pues eso, tienes, tienes un pasillo, que hace un cero, y ya está, eh, los tres pisos que hemos hecho son eso, el tutorial sí que iba más para arriba, para abajo, para los lados y eso, pero, claro, eso estaba hecho a mano, había partes en las que solo puedes ir en una dirección y demás, estaría guay que esas cosas estuvieran en el juego, obviamente, todavía es un early access, una sola persona, imagino que, pues esto irá, irá mejorando con el tiempo, igual que, yo qué sé, el, el Space Beast, eh, Fright Night, no me acuerdo cómo se llama el juego aquel, pero, pero, el otro juego, hecho solo por una persona, y que, pues tiene también ese, en cierto, en cierto, modo, es muy parecido a este juego, pero al mismo tiempo, es, es muy distinto también, es más Space Hulk, obviamente que, que esto, pero también tiene el rollo de, de enemigos intensitos, eh, se juega bastante distinto, eso sí, en cualquier caso, vamos a dejarlo aquí, eh, a mí, me ha molado, pero, bueno, ya me diréis vosotros qué es lo que os ha parecido, y nada, nos vemos la semana que viene con algún otro juego, y hasta entonces, como siempre, adiós.